¿Quién fue el que disparó? Era un tío blanco. Yo adoro a mi familia, pero cuando más me necesitaban... Dígame, ¿cuál es su emergencia? Unos hombres han entrado en casa, creo que están aquí. No pude protegerlas. Papá, ¿dónde está mamá? Los responsables andan por ahí sueltos. Me está diciendo que no pueden hacer nada. Si quieres proteger lo que es tuyo... Quiero comprar un arma. Tendrás que hacerlo tú solo. Está cerrado, amigo. ¿Quién mató a mi mujer? ¿Quién más estaba? Te he dicho todo lo que sé. Yo te creo, Joe. ¿Entonces no vas a matarme? No, pero el gato sí. ¿Te has visto en medio de un tiroteo? Ha sido el heladero. ¿El heladero? No puedes ir a clase si no curras para él. ¿Quién eres? Tu último cliente. ¡No! 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 ¡No eres policía! ¡Alguien tiene que hacerlo! La tienes cargada lista para dar caña. Ya te digo. Dicen que es un ángel justiciero. Me salvó la vida. Te veo mucho mejor. ¿Sales? ¿Socializas? No mucho. Bueno, te va bien. Sigue así. De acuerdo. Lo haré.